Y si querés nos cuentas algo y la ponemos Bueno, sabéis, es una canción A mí me gusta lo que dice Tiene un mensaje bonito Pero sobre todo resulta un poco diferente Por el ritmo que tiene Es muy latina también No se parece a Caminando Pero es dentro del grupo de canciones latinas Del disco, que es una diferencia importante Respecto al disco anterior Y una evolución Y sabéis, es una de ellas Me parece que tiene mucha caña Pero también tiene mucho ritmo Oírla, que es mejor Venga, vamos a oírla ¿Sabes? Amaya Montero La próxima semana se pone a la venta el álbum El esperado álbum 2 de Amaya Que te clara hasta aquí en lo más profundo Que no he querido a nadie en este mundo Como te quise a ti mi soledad Sabes, sabes, sabes Sabes Que se cayeron todas las estrellas Que mi mirada se ha quedado quieta Que yo sin ti ya no se camina Sabes, sabes, sabes Sabes que la luz se me apagó Me arrancaste el corazón Yo te entiendo poco a poco Me entiendes y dime que vendrás A buscarme una vez más Al día del olvido Sabes curarte en un beso Hacerme distinta Llevándome lejos Salvarme del mundo Si el mundo no es bueno Mirarme a los ojos Hablando de amor Decirme cantando ¿Qué quieres conmigo? Andar por mi vida Ser más que un amigo Contigo mis días Ya no tiene frío Por ti vida mía Canto esta canción Sabes Que soy adicta al resto de tus huesos Que has jugado tanto con mi tiempo Que no sabía nunca si sale Sabes, 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 sabes Sabes que la luz se me apagó Me arrancaste el corazón Yo te entiendo poco a poco Me entiendes y dime que vendrás A buscarme una vez más Al día del olvido Sabes curarme en un beso Hacerme distinta Llevándome lejos Salvarme del mundo Si el mundo no suelo Mirarme a los ojos Hablando de amor Decirme cantando ¿Qué quieres conmigo? Andar por mi vida Ser más que un amigo Contigo mis días Ya no tiene frío Por ti vida mía Canto esta canción Sabes que no miento Déjame el intento De conmigo disfrutar Siento esto que siento Pero en tu momento No te pido nada ¿Sabes curarme? En un beso Hacerme distinta Llevándome lejos Salvarme del mundo Si el mundo no suelo Mirarme a los ojos Hablando de amor Decirme cantando ¿Qué quieres conmigo? Andar por mi vida Soy más que un amigo Contigo mis días Ya no tiene frío Por ti vida mía Canto esta canción ¿Sabes? Esta se llama Sabes Otra de las nuevas canciones De Amaya Montero Que hoy está con nosotros Sabes Sabes También